Un acontecimiento a Yanchi Malhuacán, los esperamos de manteles largos, festejando el aniversario del Rey de Reyes, Sonido La Changa. Nosotros seguimos con el ritmo rock and rollero que nos marca la organización número uno en México y en toda, toda la Unión Americana. Un segundo ahí nada más mi banda que se nos juega un poco el audio. Vámonos recio bandito esta noche, escúchalo y disfrútalo, los cabrones del rock and roll para ti. Desde Ciudad de San México en esta noche, el rock and roll para toda la bandita de Iztapaluca. Venga el ritmo, carita, carita JC. Vámonos recio banda, brincando, chupando y rock and rolliando. Ritmo que se siente y se vive en México y en toda, toda la Unión Americana. Es el ritmo que te transmite la organización rock, carita JC. Vámonos. Ese ping-pong, ese nacho, esa panchita, sensación California, mucha la banda rock and rollera, nuestra banda rock and rollera. De corazón a corazón, esto es rock and roll. Y vamos desde el barrio para el barrio, de la banda para la banda, esta noche en exclusiva para ti. Tiden ha varit bättre, när en kvinna var en kvinna. Tiden ha varit bättre, när en man var en man. Snart är vi tillbaka på en brinnande strand och från en... Nu är vi här igen, nu är vi här igen. Nu har vi väntat över tusunder år. Ja. López 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 López